Hey Susi, déjeme estar lejos de aquí, mira Ajá Ay, estoy entiendo ¿Eso qué es? ¿Eso por ahí me lo hayas tirado? Mira, mira, mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira A caminar A caminar A caminar Eh, estirar los pies Ah, pues, mucha Uy, yo quiero estar esperando Miguelito Vamos Conocer el mar De veras Allá está el mar, allá están los juegos Y allá está el arbolito navideño Allá están los bolitos navideños Pocoropos Esto es bello Pocoropos Pocoropos Sí 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 Reacción, muchachas Reacción 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 Dan ganas Reacciones Primera vez que ganas de tirarme en la cabeza Espérate a ver la orilla Ahí, ahí, ahí Pocoropos Siguiente Entonces vamos a tomar fotos Al� 함께 중ische Y al ratito Suelta Suelta Ziot Suelta Suelta Reacción, reacción Reacción Renate Arena y sol Reacción El mar azul Uy Seguen en el mieto Por primera vez Yo于 Muchacha estrategia Ay ay gran poder de dios tanta agua muchachas con el gran poder no vamos todavía a puerto barrio nos vamos gran poder de dios tanta agua miren muchachas yo quisiera andar en aquel barco allá ve tanta agua muchachas yo sin sed bueno este después de después de entregar unos vibres nos venimos aquí al malecón en puerto puerto barrios la verdad que realmente para mí es primera vez que veo el mar la verdad mira a pancho lo traía a la lavera también lo trae con su mochila todos lo traen por el pancho ay no pancho nos subimos y ahí nos tomamos fotos arriba así es? la vez pasada que venimos no? sin camisa sin camisa si yo antes... ahí se puede meter una de esas manuelas quien se va a meter? si pueden nadar vos? pueden nadar vos? te vas a tirar? no traje traje dijo el hombre ah si? con ropa si? estirame pues como estaba ese día de las noticias, que aquí estaba el de noticias y todo el aguajal ah si también, ah si pues, aquí esta león y ya tienen el agua, ahi esta miren, así que aquí viene canal 3 muchachas si, así es para que estuvieron y nosotros sin mascarilla, así como que nos vale ya empezó la bueno muchachas, quien esta tomando fotos, yo pensé que Pancho estaba tomando fotos ya, como es como a mi? Pancho, Pancho, a tomar la morenita, a tomar fotos a tomarse fotos con la morenita jajaja es un lugar hermoso la verdad en el mar, la vida es mas sabrosa en el mar, no la verdad es que dan ganas de tirarse ahí al agua ajá en el mar, la vida es mas sabrosa calidad, calidad mira cuantos contenedores vienen ahí y y y y e de calidad ahí queda, ahí lo pegan y levantadito ahí están todos los de la chiquita aquí está la chiquita aquí está la chiquita ¿ya habías venido? ¿no habías venido? allá por el lado de a ver ya terminas no, acabamos de almorzar bueno después de que repartimos unos víveres los fuimos a almorzar y pues ya para irnos nos venimos aquí a visitar el mar aquí le dicen el malecón realmente donde venimos está cerca de aquí entonces aprovechamos para venir aquí de una vez a grabar a este hermoso lugar y pues por primera vez yo por primera vez estoy viendo el mar así que es calidad es un lugar espectacular muy bonito las pulseras y los rompecabezas para jugar para jugar para poner ¿cómo juegan eso? hay que sacar el corazón ¿eh? hay que sacar el corazón hay que sacar el corazón hay que sacar con este hay que sacar el corazón hay que sacarlo sin forzar aquí hay que sacar el arito Pancho jugate aquí si para ir a joder allá y hasta la palva de cerveza si apuestan ahí que no nos saquen 3 o 5 minutos paga la cerveza jajaja hay con las dos manos con las dos manos ah con las dos manos si las piezas muchachos saquen el corazón de aquí ya no hizo la marufia y nada la entendimos está bonito alguna alguna 5 este este las pulseras a 5 están bonitas al cual le gusta al cual quiere comprar o aquí a las compañeras vamos a ver ¿no les gustó la pulsera? es que yo dejé la vía entera ya cojan una allí pues es que le guste yo quiero esta la rojita pues este es como mi abuelito no cargaba dinero también ya le antojaba todo y como no cargaba mi abuelito y este es mi abuelito? como mi abuelito y yo era muy trancoso también ay mamá ay mamá escogerle de mi mamá y a ver cual le gustaría le gusta de estas mamita? yo no se si le gustan este es que los colores así mamá bueno 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 al color amarillo le gusta este entonces este nomás vamos a grabar grabamos este pedacito aquí a lo mejor algún día venimos directamente a grabar aquí y a la playa y todo ese rollo pero ahorita nada más grabamos este momento aquí ya vamos a regresar para Chiquimula y así que gracias a todos ahí por el apoyo a los suscriptores a los que dieron su ayuda así que bendiciones para todos apóyenlos a los nuevos suscriptores bienvenidos y si no saben de qué se trata esto Chiquimula en HD se trata de andar grabando videos paisajes de todo Chiquimula por el momento luego empezaremos fuera de Chiquimula en el nombre de Dios así que bendiciones para todos y en este día pues venimos a dejar ayuda a los damnificados aquí a Morales y a Puerto Barrios más que todo a Puerto Barrios así que bendiciones para todos gracias por el apoyo y Berito nos vemos en los próximos videos Pancho nos vemos Pancho nos vemos acá me está llorando ya 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 me voy a vender aquí si te vienes a vender aquí mejor ya ya ¿como fotos con ellas? ajá ajá no pues me llegan mucha me llegan ajá ahorita se toma fotos con las muchachas no levanten los brazos ya jajá va a cobrar 20 por foto pero te voy a quitar la camisa para que? la amarillita que quiere? quítese la camisa para que quita la amarillita ajá entonces nada más? bueno nos despedimos entonces aquí con el señor le estamos comprando unos pulseras aquí a él y ustedes nomas se dirijan a vender aquí nomas? es aquí de puertavares? ah excelente entonces nos despedimos y volvemos muchachos en los próximos videos suscríbete al canal